Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Universidad la oportunidad de poder transmitir cuál es nuestro modelo de prácticas. Voy a ser muy breve y además me voy a ceñir a cinco minutos escasos porque el objetivo que tengo es presentarle nuestro modelo de prácticas para que se lo puedan transmitir a sus alumnos y estaríamos encantados de recibirles aquí en la Universidad de San Francisco de Vitoria y que vean cuál es nuestra formación. Nosotros tenemos tres pilares fundamentales. Voy a ir rápido, pero no me voy a intentar atragantar. Entonces, el primero que tenemos es que tenemos una amplia cantidad de centros a los que pueden ir los alumnos con un número de horas muy elevado. Un segundo pilar que está basado en la formación teórica que se les va a aplicar a los alumnos previa a la asistencia al hospital. Y un tercer pilar que es la evaluación, que va a tener esa parte de la rúbrica que va a cumplimentarse en el hospital, una parte de un trabajo que van a realizar los alumnos en cada una de las rotaciones y, por otro lado, toda la formación que van a tener en el contexto de la práctica integrada con las asignaturas teóricas del grado. Entonces, en la primera parte vamos a ver cuál es el modelo del practicum aquí en la Universidad. Va a ser un modelo que va a ser con una planificación transversal, que vamos a tener una práctica que está integrada con los conocimientos. Nosotros tenemos cuatro módulos y, dentro de esos cuatro módulos, el módulo del práctico y el trabajo de fin de grado integra un total de 90 créditos, de los cuales seis son del trabajo de fin de grado y 84 corresponden a las prácticas. Esas asignaturas de práctica se van a empezar a cursar en segundo de grado a partir del tercer semestre y se van a mantener siempre hasta el séptimo y octavo semestre en cuarto de grado. ¿Esto qué quiere decir? Que el alumno va a tener una actividad teórica por la mañana y una actividad práctica por la tarde y los alumnos que están matriculados en las clases teóricas por la tarde van a ir por la mañana al hospital y por la tarde a las prácticas. El modelo que tenemos de itinerarios va a ir ampliando tanto el horario como la dificultad de las prácticas como la dificultad de los servicios a los que van a asistir los alumnos. Entonces, en segundo de grado van a asistir a una rotación, las rotaciones tienen una duración estándar de ocho semanas cada una y en segundo de grado con una asignatura de 12 créditos van a estar en hospitalización médica. En tercero de grado van a realizar tres rotaciones, una hospitalización quirúrgica, van a asistir al quirófano y van a asistir a urgencias. Y en cuarto de grado con una asignatura de prácticas clínicas 3 que va a tener también tres rotaciones, los alumnos ya van a hacer una actividad que requiere mayor intensidad y mayor conocimiento que va a estar relacionado con las asignaturas previas que han cursado y van a ir a unidades de cuidados intensivos tanto de adultos como pediátricas y a centros de atención primaria. Dentro del organigrama del departamento de prácticas tenemos como tres funciones fundamentales. En la primera parte tenemos a la coordinación y a la responsable de prácticas que se encargan fundamentalmente de la gestión y de la planificación y de la relación con los hospitales con los que tenemos convenios para manejar las prácticas clínicas. Tenemos una figura muy importante que son los profesores de prácticas clínicas 1, 2 y 3 que se encargan de recibir a los alumnos y de visitarlos en los centros hospitalarios para hacer un seguimiento exhaustivo, aparte del que le hace la enfermera tutora en el hospital. Y el tercer pilar que nos sustenta es la formación que hacen los alumnos teórica. Esa formación teórica está también incrementada según va evolucionando la actividad de los alumnos entonces en un primer momento van a ir a la sala de demostración asociada a las prácticas clínicas 1 donde van a tener unos conocimientos técnicos, teóricos, bastante básicos que se irán incrementando según va evolucionando los cursos del alumno y que irán haciendo formación en el centro de simulación que es una actividad transversal desde que el alumno comienza las prácticas. Tenemos también el profesorado de los seminarios puesto que antes de ir a cada una de las unidades los alumnos van a tener un recuerdo de la actividad que se va a realizar teórico, de la actividad que van a realizar en esos seminarios. Y por último una formación transversal que se hace desde segundo hasta cuarto en soporte vital básico, soporte vital avanzado, reanimación cardiopulmonar y electrocardiografía. Dentro de la organización general, como les he dicho el itinerario presenta siete rotaciones que van aumentando la complejidad de cada una de las unidades. En segundo hablamos de hospitalización, en tercero médica, en tercero hospitalización quirúrgica, quirófano y urgencias y en cuarto la parte de intensivos de adulto y pediatría y la atención primaria. El horario también va incrementando y en el último curso los alumnos hacen un turno como hacen cualquier profesional en España, un turno de siete horas y de lunes a viernes, como hemos dicho, contrario a la actividad teórica que realicen en la universidad. Conseguido esta formación que va en aumento, estos son el número de semanas que realizan en cada una de las rotaciones y que da respuesta al cumplimiento de la directiva europea, consiguiendo un total de 2.352 horas en todo el currículo de prácticas que van a realizar durante el grado en enfermería. Dentro de los centros sanitarios es importante para nosotros la gran cantidad de centros que podemos ofrecerles a los alumnos porque nos permite tener diferentes escenarios en los que pueden realizar las prácticas, tanto de prácticas especializadas como de unidades de atención primaria como de especializada, como decía, y además también tenemos la posibilidad de contar con distintos tipos de formación dependiendo de que sea un centro público o un centro privado. Por lo tanto, el abanico que tienen para la formación es importante. Contamos con centros dentro de la Comunidad de Madrid y con algunos centros en otras provincias de España. En cuanto al número de plazas, pues está relacionado con los distintos servicios por los que tienen que pasar los alumnos y con los distintos turnos de mañana o de tarde a los que van a asistir los alumnos. Entonces, los tenemos diferenciados por el número de plazas, las rotaciones por cursos y en el turno de mañana o en el turno de tarde. Aquí tenemos el ejemplo de tercero y el ejemplo de cuarto. El pilar que les decía antes era, por un lado, la formación en horas prácticas que hacían los alumnos, la cantidad de centros a los que iban y otro pilar fundamental es la práctica integrada con la cantidad de actividad teórica que hace el alumno previo a la rotación y de manera transversal. En los alumnos de segundo de grado, cuando comienzan las prácticas, con las prácticas clínicas 1, van a realizar en el semestre anterior, en el tercer semestre, van a realizar 45 horas de formación teórica en la sala de demostración en la universidad. Además, van a hacer seminarios todos los viernes previos a incorporarse a las prácticas e inmediatamente antes de incorporarse van a hacer seminarios de conocimientos básicos. En la formación prepraxis, previo a cada una de las rotaciones que van a hacer los alumnos, se les hará esa formación específica del servicio al que vayan a asistir. Han visto el de segundo, aquí tenemos la planificación de los seminarios de tercero y la planificación de los seminarios de cuarto de grado. Otro evaluarte y muy específico y especial y con el que sentimos un gran orgullo para poder realizar la planificación de sus alumnos es el centro de simulación, que nos permite hacer una práctica integrada, tener escenarios clínicos preparados y poder hacer después un feedback con el alumno, puesto que todo el caso clínico que se le propone, se va a hacer un debriefing con ellos y a continuación se le puede hacer un feedback para ver en qué parte han fallado o qué parte hay que reforzar. Cada alumno va a pasar por el centro de simulación en tres ocasiones durante cada año y en una de ellas nos permitirá hacer un escenario de evaluación por competencias en un supuesto casi real. Y por último, la formación que tenemos transversal, que los alumnos van a hacer en segundo, tercero y cuarto con los itinerarios que van incrementando la dificultad, nos proponen un programa de soporte vital básico y avanzado, un programa de reanimación cardiopulmonar y un programa de electros. Toda esta actividad relacionada con la parte teórica que tienen los alumnos, más en el turno contrario la parte de prácticas y todas las actividades que suponen este entramado de este itinerario, nos supone tener que organizar para cada uno de los cursos un diferente calendario para poder intentar encajar todas las actividades que tienen que realizar los alumnos. Entonces tenemos el calendario para segundo, otro específico para tercero y otro específico para cuarto de grado. Y por último, la manera de poder evaluar y de informar a los alumnos son las guías de prácticas con las que contamos. Tenemos una guía de prácticas generales en las que se le explica al alumno el módulo de prácticas que supone los 84 créditos de todo su itinerario, cuál es la normativa general que tienen en cuanto a la asistencia y en cuanto a cualquier tipo de actividad que tenga implicada la práctica clínica, qué hacer si tiene un accidente biológico y cómo va a ser la evaluación. Esa evaluación se va a especificar en la guía docente de cada una de las asignaturas. En la guía docente de prácticas clínicas 1, que está perfectamente delimitada en dos grandes bloques. Por un lado, la formación teórica que van a aprender en la sala de demostración y por otro lado, la asistencia al hospital. En segundo, solamente van a hacer una rotación en hospitalización médica. En esa parte de hospitalización médica se les va a evaluar por competencias con la rúbrica que ha explicado la doctora Gómez del Pulgar. Van a hacer unos seminarios también previos a las prácticas, como hemos dicho, y también van a hacer un plan de cuidados de un paciente que hayan hecho el seguimiento durante su rotación. En el caso de las prácticas clínicas 2, las prácticas de tercero, que van a ser durante todo el año, van a realizar tres rotaciones por las unidades que he comentado anteriormente y previos siempre van a hacer los seminarios. Tienen la parte de rúbrica de cada una de las rotaciones y además también van a hacer un plan de cuidados en cada una de ellas. Y en cuarto, en la metodología es exactamente la misma, lo que pasa que variamos los tipos de rotación que tienen mayor complejidad porque es la atención primaria, la parte de intensivos pediátrica y la de intensivos de adulto. Todo ello se evalúa con la escala de COEM que nos permite medir el nivel de competencia de los alumnos y para ello hemos creado siete rúbricas para cada una de las rotaciones que las unidades competenciales son las mismas y lo que contextualiza la rúbrica son las intervenciones, los NICs que se definen y que el alumno tiene que conseguir o que tiene que realizar en cada una de ellas. En los dos años que llevamos utilizando la rúbrica hemos conseguido una evaluación objetiva y este son el número de rúbricas que hemos pasado a nuestros alumnos. Y nada más, he sido muy breve y muy rápido. cualquier duda que tengan estoy a su disposición para comentársela pero bueno, creo que también es necesario ir terminando. Muchas gracias. Gracias.